... Tenemos que despertar, que levantar, dices a Pablo, despierta tú que duermes. Que la luz de la Candelaria sea salud para las almas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos, Señor, nuestros niños. Dijo Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Señor, aceptando este mandato, el trigo limpio que son nuestros niños, van hasta ti, Señor, llevando hermosas flores para que aromaticen los altares y se sumen al esplendor de nuestra Santa Madre. Llevan frutos que destilan dulzura para satisfacer los paladares y alimentos que mitiguen la fatiga de los hermanos más necesitados. Gracias. ¡Gracias! 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 El sol de Aragua me trae de vuelta este pedazo de tierra vestida por la Virgen en su paso. Recibamos a El Hierro, cuerpo de baile y manfaya del Club Deportivo Agua. Bajo la sombra del Sabinar llevo toda la mañana, escuchando los tambores y pitos serreños a mi madre amada. Aún recuerdo cuando éramos niños que a la Virgen veía en la entrada de la iglesia. ¡Qué hermosa Lucía! Las memorias que yo viví en El Hierro las tengo bien cuartaditas y en mi corazón siempre con fuerza palpitan. Palpitan con la luz de tu vela radiante, con juro que sirve de día el navegante. Hoy, ya con gran cáncer mi pelo, gracias a la caja faena, no importa si estoy en Canaria o en Venezuela, traigo el baile con la hermana Nuestra Señora de las Nieves. Para bailar la berlina en la palma decimos que hace falta salero, unas buenas zapatillas y un trajecito bolero. Tú estás llena, madre mía, de esa gracia necesaria. Y el mismo cielo sabía que tú la ofreces en tu día cuando sales de tu trono radiante, Virgen María. De plata va tu alegría y tu llanto va de morado. En tu mano portas la luz candelaria, madre mía, cuando vas a ser de Jesús. La Virgen de las Nieves te saluda, como todos los años en tu día, para celebrarte con toda la alegría, patrona del pueblo canario, hoy todos los palmeros te pedimos de todo corazón tu brillante bendición, madre del pueblo canario. Recibimos la Fuerteventura, con golos y danza, Nuestra Señora de la Candelaria. Enamorados mis ojos, testigos de tu hermosura, de Fuerteventura me presento como signo de mi ventura. Enamorado mi olfato, de tu dulce olor a mi madre amada. De ese mar de flores que tus pies acarician, como pincelada, de un artista que te expresa lo tanto que te admiraba. Enamorado de tu santo hijo y tu infinita dulzura, que a toda Fuerteventura bendice y el marinero permite llegar a Puerto Segura. Fue la Virgen con sus hijos como madre el consuelo. Llegó con un esfuerzo prolijo. Llegó la Virgen María y en ella, con alegría, mil bendiciones desgranaría desde Puerto del Rosario hasta Betancuría. Recibimos a la isla de La Gomera, con golos y danza, Nuestra Señora de la Candelaria. Quiso a la Virgen Sagrada estar siempre en La Gomera, vivir entre sus palmeras, sus barrancos y la amada. Ella vivió las penas de hambrunas y agonías de padres, madres y familias que la padecían. Al ver sus hijos partir a otros rumbos, la Virgen se puso triste de que ellos pasaran tantos tupos. Pero todos aquellos gomeros que dejaron atrás su tierra, lo dejaron en sus laderas a la patrona del pueblo de frontera. Extrañando la trajera, cruzando el aro, su imagen bendita al pueblo de Caguas. Fue recibida con amor de su gente de La Gomera y como si por pocos fueran, con el baile de esta mora, nos comemos a su madre de ella. Recibimos a Gran Canaria, con golos y danzas, Nuestra Señora de la Candelaria. En la isla de Gran Canaria se celebra con fervor a la madre de Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Toda la isla te aclama y celebramos tu fiesta, bailando seguidillas con el cuerpo y con el alma. Venimos a la iglesia como símbolo de peregrinación, con el rezo del rosario imploramos tu favor. Cuando llegamos hasta aquí, la misión está cumplida. El niño que te sonríe nos da la bienvenida. Es nuestra madre y patrona, con toda su cara morena, que permite que se le adore en el mar y en la arena. Con la música de la folía, Señora Virgen de Candelaria, se hace primor la ternura y tus lágrimas plegarias. Son tus manos de fuego el refugio y el amparo de mi alma, el consuelo de mis penas, es tu manto como el agua. Es tu rostro, sol del peide, y tu llama, luz de cagua. Eres flor de los jardines, de la orotada candelaria. Feliz estamos de celebrar tu día, por verte otra vez moriría. Mi corazón no quiere nunca decirte adiós. Quédate siempre conmigo, madre de Dios. Madre mía, mi vida, de mi lado no te vayas, que en todas las adversidades no encuentro estrella más brava, ni perfume tan hermoso que coincide y cautiva mi mirada. Reina de nuestro archipiélago, y de cagua soberana. Hoy ante la crisis de los cielos, sus ojos gozan sobre nosotros, para hacer bendecir nuestras armas, y por eso, todas las vidas decimos, ¡Viva las vidas de Candelaria! Y nos abanderan junto con la devoción por Candelaria, en todos los lugares donde dignamente vamos a representarla. Bendíselo y con él a quienes lo cortamos, donde quiera que estemos, Candelaria. Aquí está. V công. Vámica. 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 para agradecerte que hayas sido la intercesora ante nuestro señor y él ha revuelto la vida y goce de salud para alegría y incremento de la fe en todas sus familias las curiosas manos se resoman en el verdor de los tamburales que a diario cuidan con devoción de ellos desciende esta joven familia en su segunda generación bendicen ellos a todas las familias venezolanas a las familias canarias por sus tradiciones y costumbres para seguir rindiendo honor a la morena virgen de candelaria bendice a la familia Rodríguez Bautista y su extensa descendencia y a todos los canarios residentes de Venezuela gracias por estar con nosotros virgen de candelaria la más bonita la más morena la que siempre se le da su manto en el canario a Venezuela aplausos aplausos la que siempre se le da su manto la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto a la que siempre se le da su manto Gracias por ver el video.